Antes de comenzar con el vídeo quiero hacerles una pequeña advertencia. Ustedes saben que no suelo usar palabras fuertes, nada muy descriptivo, pero en este caso es prácticamente imposible no utilizarlas. Sepan que no voy a poner ninguna fotográfica, pero que en este vídeo voy a utilizar un lenguaje un tanto más descriptivo que lo usual. Dicho eso, entonces los dejo con el vídeo. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de los asesinos de la caja de herramientas o de toolbox killers. Una de las cosas más atrapantes de este caso es el hecho de que son dos personas, dos personas que decidieron actuar juntas para cometer crímenes atroces. Muchas veces hemos visto casos sin resolver donde no se sabe bien quién es la persona detrás. Se teoriza que podría ser un grupo, un equipo de dos o más. Esta vez esa teoría es 100% real. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Como siempre les digo, vamos a repasar la vida de las personas responsables de los crímenes únicamente para saber el contexto detrás de lo que hicieron, cómo llegaron hasta ese lugar e intentar comprender un poco más sus mentes. Lawrence Sigmund Bittaker nació el 27 de septiembre de 1940 en Pensilvania, Estados Unidos. Roy Lewis Norris, por otra parte, nació el 5 de febrero de 1948 en Colorado, Estados Unidos. Bittaker nació en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. Sus padres biológicos eran una pareja de adolescentes que no buscaba tener hijos. Además, ambos tenían problemas con el abuso de sustancias. Es por esto que Bittaker terminó en un orfanato cuando era apenas un bebé. Después de nacer, decidieron darlo inmediatamente en adopción. Sin embargo, bastante rápido fue adoptado por George Bittaker y su esposa. Es así que se mudó a vivir con ellos. Según cuenta el propio Bittaker, sus padres adoptivos se hacían cargo de alimentarlo y darle un techo, pero la relación entre ellos era fría y sin afecto. Además, por el trabajo del padre, tenían que estar constantemente cambiando el lugar de residencia. A la edad de 12 años, había vivido en cuatro estados diferentes. Ya desde chico se notaba una conducta poco usual en Bittaker. Era un chico antisocial y le gustaba causar problemas. A eso de los 12 años, según él mismo describe, comenzó a robar en tiendas para llamar la atención. Hasta ese punto no cometía crímenes porque sí o por el disfrute de hacer algo malo, sino para que le dieran más atención sus padres. Algo que se remarca mucho en la vida de Bittaker es que era una persona inteligente. Incluso siendo un adolescente, tomó un test de IQ, arrojando un resultado de 138. Sin embargo, la escuela le aburría y terminó por abandonarla en 1957, a los 16 años. Este no era el único problema. Bittaker nunca había llegado a tener amigos con quienes hablar o simplemente crecer. No tenía una relación así de íntima con nadie y eso hacía peores las cosas. Su comportamiento delictivo lo llevó en reiteradas ocasiones a institutos de menores y correccionales. Pero a él parecía no importarle mucho de esto, ya que cada vez que era liberado volvía a cometer algún delito. Hasta ese entonces, delitos menores. A la edad de 18 años y mientras estaba en prisión, sus padres adoptivos lo desheredaron y lo abandonaron. Resulta que durante la adolescencia el comportamiento de Bittaker se empezó a poner cada vez peor. Hurtaba, espiaba a los vecinos e incluso llegó a meterse en casas y cambiar los muebles del lugar para que sepan que alguien había estado ahí. Se dice además que durante esa época había empezado a torturar animales, pero no hay demasiada documentación sobre esto. Como ejemplo de su mal comportamiento, a él le gustaba incendiar cosas. Llegó a incendiar un viejo depósito de la familia solo para llamar la atención. También cuenta él mismo que recibía severos castigos por este tipo de comportamiento. El día que incendió el depósito, su padre lo hizo ponerse boca abajo en su habitación, le sacó la ropa y comenzó a quemarlo con un cigarrillo por todo el cuerpo para darle una lección. Durante la década de 60 y principios de los 70, Bittaker fue arrestado en más de seis ocasiones. Todas por robo, resistencia a la autoridad y ese tipo de cargos. Cada vez que Bittaker caía en prisión, era entrevistado por psicólogos y psiquiatras. Todos dejaban registrado que presentaba distintos trastornos y lo describían como un psicópata antisocial y con problemas de ira. Sin embargo, por buena conducta y por tratarse de delitos menores, siempre terminaba saliendo anticipadamente de prisión. Poco después de que Bittaker dejara la escuela, fue arrestado por múltiples cargos que incluían atropello y fuga, robo de auto y evadir el arresto. Fue condenado y enviado a la Autoridad Juvenil de California, donde permanecería hasta los 19 años. Esto no tuvo ningún impacto en el comportamiento de Bittaker y poco después de su liberación, fue arrestado nuevamente. El FBI lo arrestó en Luisiana pocos días después de su libertad condicional y fue acusado de violar la ley interestatal de robo de vehículos motorizados por transportar un vehículo robado a través de las fronteras estatales. Fue declarado culpable de esto en agosto del 59 y enviado a un reformatorio federal ubicado en Oklahoma con una sentencia de 18 meses. Debido a su comportamiento en este reformatorio, fue trasladado a un centro médico en Springfield, Missouri. Una vez que cumplió un poco de su condena, fue puesto en libertad. En el 60 fue arrestado otra vez, pero por robo. Su juicio terminó en el 61 y fue declarado culpable, sentenciado a cumplir entre 1 y 15 años en una prisión estatal. Ese mismo año se sometió a un examen psiquiátrico y se consideró que tenía considerable hostilidad y era manipulador. También descubrieron que, a pesar de su alto nivel de inteligencia, era un paranoico y psicótico al límite. Se hizo otra evaluación en el 62, es decir, un año después, pero esa vez el psiquiatra notó que tenía un control deficiente de la conducta impulsiva. A pesar de toda esta evidencia de que tenía problemas de salud mental, fue puesto en libertad condicional temprano en el 63, después de haber cumplido menos de una sexta parte de su sentencia máxima. Cuando fue puesto en libertad, hubo una serie de condiciones que tenía que cumplir, claramente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a tener problemas. Apenas dos meses después de su liberación, fue arrestado y devuelto a la cárcel por violar su libertad condicional y por la sospecha de su participación en otro robo. Vittaker también violó las condiciones de su próxima libertad condicional y regresó a prisión en octubre del 64. Él era completamente incapaz de respetar lo que le decían. En el 66, fue examinado y entrevistado por un psiquiatra. Durante esa evaluación, Vittaker declaró que robarlo hacía sentir importante. También afirmó que los delitos por los que fue condenado ocurrieron debido a circunstancias que no habían sido su culpa. Recibió otro diagnóstico de psicosis límite, pero nuevamente volvió a la libertad. Como se imaginarán, para 1967 volvió a la cárcel debido a una violación de la libertad condicional. Y tras esta liberación, Vittaker fue arrestado por abandonar la escena de un accidente y robo. Y cuando fue declarado culpable, recibió una sentencia de cinco años esta vez. Por alguna razón, después de tan solo tres años de cumplir condena, fue puesto en libertad en abril de 1970. Un año después cometió un robo y violó sus condiciones de libertad condicional nuevamente, recibiendo una sentencia de seis meses a quince años. De esto también solamente cumplió tres años. Para el 74, ya estaba libre otra vez. En ese año, él es arrestado por uno de sus crímenes más violentos previos a los asesinatos. Él quiso asaltar una tienda e intentar apuñalar a uno de los empleados cuando éste fue a detenerlo. Vittaker fue arrestado y llevado a la prisión California Men's Colony, donde conocería a Roy Norris. Roy Norris nació en la ciudad de Greeley, en Colorado, y tampoco tuvo una infancia muy feliz que digamos. En realidad, de entre los dos, la infancia de Vittaker es vista como más normal dentro de todo. De las dos, la de Vittaker es la que tuvo menos abusos definitivamente. Los padres de Norris estaban desesperados y lo culparon por tener que casarse cuando no estaban listos para hacerlo. En aquel momento, un bebé ilegítimo, como le llamaron, era un pecado. Por lo que para evitar la vergüenza social, sus padres tuvieron que casarse. A lo largo de la infancia de Norris, continuamente le dejaban en claro que no solo era culpa suya que tuvieran que casarse, sino que nunca lo habían querido. Su padre casi no estaba en casa y su madre tenía problemas de adicción. Por esto, él solía quedarse en la casa de sus padres un tiempo e ir a casas de acogida en otros momentos. Pero nada bueno tenían estos lugares de acogida. Las personas que debían cuidarlo en más de una ocasión abusaron de él, aunque nunca se aclaró qué clase de abuso sufrió. El resto de su familia vivía cerca de los padres de Norris, en gran parte debido a su abuelo, quien había invertido en bienes raíces por el área. El padre de Norris trabajaba en un depósito de chatarra y su madre seguía siendo ama de casa, algo bastante común para esa época. Los abortos eran, por supuesto, ilegales en ese momento y la adopción para ellos no era una opción. Así que definitivamente se lo tuvieron que quedar. Más tarde, Norris afirmó que rara vez había suficiente ropa o comida y durante el tiempo que pasó con sus padres, a menudo se le acusaba de hacer cosas que no hacía. Las casas en las cuales fue colocado siempre estuvieron ubicadas en Colorado, así que siempre estaba cerca de su familia. Por lo que ir y venir no era difícil. Una de las familias más destacables por él es la familia hispana con la cual tuvo que pasar un momento. Él afirmó haber sufrido abuso sexual en esa casa, aunque no sabemos con certeza quién fue el delincuente. Más tarde afirmó que esto es lo que le causaba un odio profundo a los hispanos. Lo más probable es que todo esto también haya influido en el desarrollo de sus fantasías sexuales más adelante en la vida. Como ya sabemos y como ya hemos visto varias veces, el abuso sexual es bastante común en los asesinos de esta clase. Al llegar a la adolescencia no le iba bien en el colegio. Sus padres no se preocupaban por lo que hacía y terminó dejando la escuela a los 16 años luego de un incidente que le cambió la vida. Él había ido a la casa de una familiar, esta mujer de unos 20 años, le ordenó a Norris que saliera de su casa porque le hablaba de una manera sexualmente sugerente. Ella le informó a su padre lo que había hecho y este hombre amenazó con golpear a Norris. Para evitar justamente esto, él robó el coche de su padre y lo llevó a las montañas rocosas. Una vez ahí, intentó quitarse la vida inyectando aire en una arteria de su brazo. Sin embargo, esto no tuvo éxito y luego fue encontrado por la policía. Ellos lo interpretaron como un fugitivo y fue devuelto a su casa. Esto tal vez haya sido una de las peores cosas que le pasó a Norris. No solamente tenía deseos de quitarse la vida, sino que también había sido devuelto a la casa de donde provenían todos estos problemas. Después de esto entonces, sus padres le dijeron a Norris y a su hermana que ninguno de ellos había querido tener hijos y que desde el principio habían querido divorciarse una vez que los niños llegaran a la adolescencia. Fue en ese momento que decidió dejar su casa y la escuela detrás para unirse al ejército. Llegó a estar de servicio por cuatro meses durante la guerra de Vietnam. Sin embargo, jamás participó de ningún combate. Finalmente, en 1969, volvió a Estados Unidos. Lo único que sacó de esta experiencia fue una adicción a sustancias fuertes. Una vez de vuelta en Estados Unidos, comenzó a actuar de manera violenta contra las mujeres, por lo cual lo dieron de baja por problemas psicológicos. A finales de los 60 y comienzos de los 70, Norris también fue detenido varias veces. En su caso, todos los delitos que cometía eran de abuso sexual y violación. Es decir, era un violador serial. Lamentablemente, como se deben imaginar en esa época y también hoy en día, los delitos de violación son tratados muy a la ligera. Norris pasaba entonces poco tiempo en prisión cada vez que era encarcelado. Es así que ese mes entró a la fuerza a un taxi que estaba siendo conducido por una mujer e intentó violarla. En ese momento, fue arrestado con bastante rapidez y acusado de violación, agresión e intento de cometer una violación. Se le permitió salir bajo fianza y solo tres meses después, en febrero de 1970, él atacó a otra mujer. Norris trató de convencer a una mujer de que lo dejara entrar a su casa. Ella se negó y él intentó irrumpir. La mujer llamó a la policía y ahí lo arrestaron antes de que pudiera hacerle daño. Su siguiente ataque sexual fue en mayo. Norris había acosado a una mujer estudiante de la Universidad Estatal de San Diego. Se acercó a ella en terrenos del campus y usó una piedra para golpearla en la parte posterior de la cabeza. La golpeó varias veces hasta que cayó de rodillas. Después, le golpeó la cabeza contra la acera varias veces mientras se arrodillaba sobre su espalda. De todos modos, y afortunadamente, la mujer sobrevivió y Norris fue arrestado y acusado de agresión con un arma mortal. Fue sentenciado a cinco años en el Hospital Estatal de Atascadero debido a evaluaciones psiquiátricas previas que dedujeron que tenía una personalidad esquizoide severa. En el 75 obtuvo la libertad condicional por cinco años y se consideró que ya no era un peligro para los demás. Esto fue un error porque solamente tres meses después, él atacó otra vez. Vio a una mujer de 27 años caminando a su casa en Redondo Beach. Le ofreció un paseo en su moto. Ella se negó, él estacionó, agarró el pañuelo de la mujer, se lo retorció alrededor del cuello y le dijo que planeaba abusar de ella. La arrastró hasta unos arbustos y procedió a violarla. La mujer denunció la violación a la policía claramente, pero pasó un mes hasta que lo encontraron. La mujer a la que había violado vio por casualidad su moto y anotó el número de la matrícula. Él fue arrestado, acusado de violación entonces y fue declarado culpable un año después. Es así que lo envían a la colonia de hombres de California para cumplir su condena. Y es en ese lugar donde conoce a Bittaker. Ahí se hicieron amigos gracias a un taller de joyería que tenía la prisión. Norris en ese lugar le enseñó a Bittaker cómo hacer joyas. Para 1978, en la cárcel, Norris y Bittaker habían llegado a ser amigos muy cercanos. Y esto era porque compartían varios intereses en común. Y no me refiero por supuesto a intereses normales, a intereses en bandas, a intereses en cualquier cosa normal, en hobbies, sino más bien ellos compartían un gusto por la violencia. Pero más específicamente, ellos pasaban horas charlando y compartiendo sus fantasías que involucraban violar, torturar y matar mujeres. No solo entre ellos, sino que los compartían con los otros reclusos. Poco a poco fueron formando un lazo cada vez más fuerte y se comprometieron a cumplir estas fantasías juntos. Durante su estadía en prisión, Bittaker y Norris discutieron una serie de planes e ideas para agredir sexualmente y asesinar a adolescentes cuando fueran liberados. Incluso decidieron que asesinarían a niñas de cada año de adolescencia, desde los 13 hasta los 19 años. Aunque realmente nunca explicaron por qué esta preferencia en particular. Habían planeado asesinar a 7 jóvenes en total. Y una vez que habían decidido las víctimas que querían, tenían que planificar el método de secuestro. En la cárcel tenían todo el tiempo del mundo para planificar estos ataques. Día tras día hablaban sobre lo que les gustaría hacer y los mejores métodos para alcanzar estas metas. Ambos querían atacar y violar, y ambos estuvieron de acuerdo en que matar a la víctima era lo mejor. Bittaker era el que estaba más interesado en probar métodos de tortura. Pero para Norris, siempre que pudiera abusar de las chicas, sería feliz. Estaban tan cautivados en este plan, estaban tan comprometidos con esto, que lamentablemente decidieron mantenerse en contacto después de ser liberados. Así que en octubre de 78, cuando Bittaker fue liberado, se mudó a Los Ángeles. Consiguió un trabajo y pasó los siguientes meses en contacto y esperando a que Norris sea liberado también. Mientras tanto, la realidad es que actuaba como una persona bastante buena. Sus vecinos pensaban que era un hombre de lo más normal, un hombre bueno. Él no solamente actuaba bien con vecinos, sino que también cada tanto donaba al ejército de salvación. Por fuera, era un ciudadano modelo que trabajaba, era amistoso y generoso con los demás. Digamos que nadie sospecharía de él. Él estaba ansioso por hacerse amigo de los adolescentes locales y se aseguró de tener siempre marihuana y alcohol en su habitación del hotel en el que se hospedaba para tratar de atraer a los adolescentes a pasar un rato con él y socializar. Todo esto era parte del plan, por supuesto. Él quería determinar qué funcionaba mejor cuando se trataba de llamar la atención y la confianza de un adolescente. En enero de 1979, Norris fue liberado y se mudó con su madre en Playa Redondo. También se puso a trabajar y se reencontró ese mismo año con Bittaker. Durante los siguientes meses fueron preparando todo para cometer los crímenes que habían planeado. Compraron una van para esto, una GMC Bandura, modelo 1977, gris y por supuesto sin ventanas. Lo cual fue idea de Bittaker a quien le parecía una mejor opción que un simple auto. La acondicionaron, es decir, pusieron un colchón, tenían todo tipo de artículos, entre ellos una caja de herramientas de todo tipo para torturar. Esto último les dio el nombre como asesinos seriales. La insonorizaron también y comenzaron a salir por la zona de Redondo Beach. De hecho, también le pusieron un nombre, Murder Mack. En un principio solo tomaban fotos de chicas jóvenes, las seguían y en una que otra ocasión llevaban a alguna que estuviera siendo dedo. Se podría decir que estaban analizando y buscando la ocasión perfecta para atacar, conociendo un poco más el terreno. Pero para terminar el plan, se alejaron un poco de lo que era la ciudad en busca de la ubicación perfecta. Alrededor de abril, Bittaker y Norris descubrieron un camino de incendios en las montañas de San Gabriel, un lugar remoto con vista a Glendora. Al principio la puerta al otro lado del camino de incendios estaba cerrada con candado, pero Bittaker logró abrirla con simplemente una palanca, así que desde ahí tenían acceso completamente libre al lugar. Este camino también estaba lleno de animales salvajes bastante peligrosos, lo que en algún momento podría ayudar a deshacerse de partes de las víctimas. Es así como lo pensaban. Con las pruebas que hicieron, descubrieron que podían meter a la van a voluntad de chicas menores que quisieran marihuana y alcohol. También era más fácil cuando se trataba de mochileras o gente que iba al costado de la ruta buscando quien la llevara. Es así que el 24 de junio de 1979 encuentran a su primera víctima. Se trataba de Lucinda Lynn Schaffer, una adolescente de 16 años que salía de la iglesia. Mientras caminaba a la casa de sus abuelos, Bittaker y Norris se la cruzaron dentro de la van. Primero le ofrecieron llevarla, pero ella se negó. Norris entonces salió de la camioneta y abrió la puerta corrediza. Se inclinó para que la mitad superior de los hombros y la cabeza no pudieran verse, con Bittaker a todo esto en el asiento del conductor para salir rápido. Cuando Schaffer se acercó a la camioneta, Norris le habló un poco, luego la agarró y la arrastró dentro. Una vez que se cerró la puerta, Bittaker subió la radio a todo volumen para ahogar cualquier grito. La radio, por supuesto, era otra parte del plan que habían tenido en cuenta desde el primer momento. Luego de esto, se dirigieron a las montañas. Cuando llegaron a este camino, Norris le dijo a Bittaker que saliera a caminar durante una hora mientras él abusaba de Schaffer. Después de una hora, Bittaker regresó a la camioneta y esta vez Norris se fue. Luego de esto, se volvieron a turnar para abusar de ella. En este transcurso, Schaffer preguntó si la iban a matar. Norris le dijo que no, pero Schaffer en ese momento, probablemente sabiendo que la iban a matar, preguntó si la iban a dejar rezar antes de hacerlo. Recontando la historia, ambos dieron respuestas diferentes sobre quién estaba a favor o en contra del asesinato. Lo cierto es que Norris trató de estrangularla con sus propias manos, pero no pudo soportar la mirada de sus ojos, salió corriendo y vomitó. Bittaker es quien se hizo cargo del estrangulamiento y continuó apretando su cuello hasta que finalmente colapsó y comenzó a convulsionar. Bittaker entonces fue a buscar una percha de alambre a la van y ahí finalmente la estranguló. Una vez hecho esto, ellos tiraron el cuerpo por el barranco enrollado en una cortina de baño y se fueron. Y no, antes de morir, no la dejaron rezar. La segunda víctima fue Andrea Joy Hall, de 18 años. Esto ocurre el 8 de julio de ese mismo año, dos semanas después del primer asesinato. El modus operandi fue prácticamente lo mismo. Se encontraron a Andrea caminando sola por el costado de la ruta y le iban a ofrecer llevarla, pero alguien se les adelantó. Así que siguieron ese auto hasta llegar a la playa. Una vez ahí, utilizaron el método en el que Bittaker parecía estar solo en la van para que confiara más en subirle. Desde el costado de la camioneta, en la puerta, él le ofreció una bebida fría. La trampa estaba en que había que ir a buscarla a la heladera que estaba al fondo. Así que Hall intentó hacer eso, pero una vez casi dentro de la camioneta, Norris se abalanzó contra ella y la terminó de meter. Luego la llevaron al mismo lugar donde cometieron el primer crimen. La violaron y la mataron. Pero esta vez se podía ver un actuar aún más perverso. Bittaker obligó a Hall a subir una colina a lo largo de la carretera desnuda y la hizo hacerle una felación. Luego de esto, Bittaker le ordenó que posara para sacarle fotos con su Polaroid. De vuelta en la camioneta, fueron a otro lugar dentro de las montañas y mientras Norris se dirigía a comprar alcohol en una tienda cercana, Bittaker obligó a Hall a subir otra colina. Cuando Norris volvió, Bittaker estaba solo y no había señales de Hall. Sin embargo, tenía dos fotos Polaroid más de ella. Ambas imágenes, al parecer, mostraban un terror profundo en la cara de la víctima. Bittaker le contó a Norris que le había dado instrucciones a Hall para que le diera todas las razones que pudiera pensar para que le permitiera vivir. Evidentemente, esto no sirvió de nada. Aparte de eso, también grabaron con una grabadora de audio mientras cometían sus atrocidades. Bittaker quiso probar algo que había visto en una película y le clavó un picayelo en la oreja a Andrea. Luego intentó con la otra oreja. Se paró sobre el picayelo, pero el mango se rompió. Al ver que esto no era suficiente como para matarla rápidamente, intentó utilizar el método del ahorcamiento para matarla. Luego tiraron el cuerpo por el barranco y se fueron. De los cinco homicidios que cometieron, en estos dos nunca se hallaron los restos de los cuerpos. Las siguientes víctimas fueron Jackie Doris Gilliam y Jacqueline Lee Lam, dos jóvenes de 15 y 13 años respectivamente. El 3 de septiembre de ese año, Jackie y Jacqueline estaban haciendo dedo en la zona de Hermosa Beach cuando lamentablemente se cruzaron en el camino de Bittaker y Norris. Ellos le ofrecieron llevarlas ya que las vieron en una parada de colectivo o bus y ellas decidieron subirse a la camioneta. Una vez ahí dentro, les ofrecieron marihuana y alcohol. Las chicas aceptaron, pero rápidamente se dieron cuenta de que no todo era bueno. La Habana había cambiado de dirección a un lugar desconocido para ellas. Las chicas entonces comenzaron a protestar y ellos pusieron diferentes excusas. Una de las chicas intentó también escapar abriendo la puerta del costado, pero no la dejaron. Unos minutos después, Norris sacó una media con una piedra adentro y golpeó en la cabeza a Jackie Gilliam mientras Bittaker se abalanzaba sobre Jacqueline Lam. Norris estaba en proceso de atar y amordazar a Gilliam cuando Lam se despertó e intentó salir de la camioneta de nuevo. Lo logró, pero Norris le torció el brazo detrás de la espalda y después la arrastró otra vez dentro. Bittaker sabía que esta pelea estaba a la vista de posibles testigos, por lo que detuvo la camioneta para ayudar a Norris. Le dio un golpe a Gilliam en la cara y los dos hombres lograron terminar de atar y amordazar a las chicas. Como las otras víctimas antes que ellas, fueron llevadas al área aislada en las montañas de San Gabriel. Sin embargo, a diferencia de las demás, Bittaker y Norris mantuvieron cautivas a estas dos víctimas durante casi dos días, sufriendo repetidos ataques de abuso sexual y físico a lo largo de este tiempo. Los dos hombres se turnaban para dormir junto a ellas en la camioneta, por lo que mientras uno dormía, el otro vigilaba por si algún vehículo se acercaba a ellos. En un momento, Bittaker hizo que Lam caminara hasta una colina y posara para fotos pornográficas. Cuando volvieron a la camioneta, le ordenó a Norris que tomara polaroids de él mismo con Gilliam con ropa y desnudo. Durante una de las muchas veces que Bittaker violó a Gilliam, hizo una grabación del ataque y la hizo fingir ser su prima. También le dijo que gritara si le dolía. Además de esto, usó un picahielos para apuñalar sus senos y arrancarle parte del pezón con unas pinzas. Cuando llegó el momento de matarlas, Norris afirmó que dijo que Gilliam debería ser asesinada rápidamente porque había cooperado, pero Bittaker declaró que, de todos modos, solo mueren una vez. Dicho esto, ella fue estrangulada hasta la muerte después de que le clavaran el picahielos en cada oreja. Bittaker después sacó al lamp de la camioneta y gritó, querías seguir siendo virgen, ahora puedes morir virgen. Norris la golpeó en la cabeza con un mazo y Bittaker la estranguló hasta que pensó que estaba muerta. Pero no era así. Y cuando la vieron abrir los ojos, la golpearon repetidamente con el mazo mientras Bittaker la estrangulaba de nuevo, esta vez matándola. Finalmente arrojaron los dos cuerpos de las jóvenes por un terraplén. La última víctima fue Shirley Lynette Ledford, de 16 años. Esto ocurre en la noche del 31 de octubre de ese año, es decir, en Halloween. Este caso fue distinto a los demás. A Shirley la subieron a la camioneta mientras buscaba un aventón después de una fiesta. Ella se subió en realidad porque reconoció a Bittaker. Él iba al restaurante donde ella trabajaba a medio tiempo. A Shirley Ledford también le ofrecieron marihuana, pero ella en ese momento se negó. Una vez adentro, la redujeron e intentaron violarla. Los hombres cambiaron de lugar, con Bittaker en la parte de atrás, con Ledford y Norris conduciendo. Mientras manejaban durante más de una hora, Bittaker desató a Ledford y le quitó la mordaza. Él comenzó a burlarse de ella, a darle cachetadas y después a golpearla. Todo esto era también con el propósito de que dijera algo, quería que gritara. Cuando ella por fin comenzó a gritar, él le dijo que gritara más fuerte. Mientras ella hacía esto, él continuó golpeándola. Bittaker intentó atacarla con un cuchillo y en un intento por defenderse, Shirley lo tomó con la mano y se cortó gravemente un dedo. Mientras la atacaban, había algo que no los contentaba. Ella casi no gritaba, no gritaba tanto como querían. Buscando que grite, justamente comienzan a torturarla cada vez más, con técnicas más y más dolorosas, llegando a pegarle con un martillo en distintas partes del cuerpo para que gritara. Todo esto mientras grababan el audio. La tortura y el abuso duraron unas dos horas antes de que Norris la estrangulara con una percha y unas tenazas. Esta vez, en lugar de llevar su cuerpo a las montañas, por alguna razón decidieron dejarla en el césped. Eligieron al azar una casa en Sunland y arrojaron su cuerpo a un jardín delantero. Al parecer, la razón de esto era que querían ver el revuelo en los diarios al día siguiente. El cuerpo fue encontrado entonces a la mañana siguiente y en un principio la persona que lo encontró, que estaba pasando por ahí, pensó que era simplemente una broma de Halloween. Claro que cuando lo vio más de cerca, se leeró la sangre. A todo esto, la policía que investigaba las desapariciones de todas las víctimas no tenía la más mínima idea de que estaban tratando con un par de asesinos en serie. Sin embargo, no faltaba mucho para que fueran atrapados. Cuando se le hizo la autopsia, la lista de lesiones que sufrió era inimaginable. El patólogo descubrió las siguientes heridas. Tenía marcas de compresión en el cuello, hemorragias petequiales, traumatismo por fuerza contundente en la cabeza, traumatismo por fuerza contundente en la cara, traumatismo también en los senos, desgarros en el revestimiento vaginal, en el revestimiento rectal, fracturas múltiples en el codo, laceraciones en los dedos y una herida punzante en la mano. A todo esto, antes de lo ocurrido con Shirley Ledford, los asesinos de la caja de herramientas habían intentado secuestrar a otra chica el 30 de septiembre. Hicieron lo mismo de siempre, pero esta vez ella se rehusó a subir a la van, así que le rociaron spray en la cara y la subieron a la fuerza. Ahí abusaron de ella como con todas las otras víctimas, pero con la diferencia de que apenas ella tuvo una oportunidad, salió corriendo. Este fue el comienzo del fin porque más tarde formaría parte de la investigación para condenarlos. Sin embargo, ese evento no fue lo único que lo llevó a la justicia. El arresto de Bittaker y Norris se produce gracias a Jimmy Dalton, un viejo conocido de Norris y Bittaker de la prisión de California, quien había estado en la cárcel por violación. Al parecer, Norris al encontrárselo le comenzó a contar a Dalton lo que estaba haciendo, como intentando impresionarlo. Incluso le mostró las fotos y las grabaciones. Dalton quedó conmocionado por todo lo que escuchó de Norris y terminó yendo a la policía junto con su abogado para denunciarlos una vez que vio el descubrimiento del cuerpo de Shirley y se dio cuenta de que todo lo que le contaba era real. Imagínense lo sádico de lo que estaban haciendo que un violador que estuvo con ellos y que ya los había escuchado antes, pensó que estaban tan mal como para ir a denunciarlos a la policía. La policía entendió que Dalton no estaba inventando todas estas historias y pusieron a Norris bajo vigilancia ya que, pese al testimonio de esta persona, no tenía ninguna prueba en su contra. Así que estuvo en vigilancia durante varios días hasta que el 20 de noviembre de 1979, mientras Norris iba a una tienda a comprar, se bajó del auto y dejó en el asiento de acompañante una bolsa de supermercado. Cuando los oficiales que lo seguían se acercaron a ver el contenido de esta bolsa, notaron a simple vista que se trataba de marihuana y con esto ya tenían un motivo suficiente para arrestarlo y allanar su casa ya que era una violación de su libertad condicional. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Norris, no podían creer lo que habían encontrado. Había cientos de fotos de chicas, entre ellas las fotos que les habían tomado a las víctimas. No pasó mucho tiempo hasta que también arrestaron a Vittaker. Él, por su parte, de todas maneras, había llamado a la casa de Norris unas horas antes mientras hacían el allanamiento y cuando se dio cuenta de que la policía estaba ahí, intentó deshacerse de toda la evidencia que tenía encima. Destruyó y enterró todas las fotos y grabaciones que tenía antes de ser arrestado. Todas menos una. La grabación de la última víctima, Shirley. Ambos fueron puestos en prisión a la espera del juicio. Por un lado, Vittaker se declaraba inocente y afrontaría al juicio, mientras que Norris, por su parte, llegó a un acuerdo de admitir la culpabilidad, atestiguar en contra de Vittaker y dar la ubicación de dónde se encontraban los cuerpos. Gracias a Norris pudieron encontrar los restos de Jackie y Jacqueline, que eran apenas unos cuantos huesos para ese momento. El cráneo de Jacqueline todavía tenía el picahielo atravesado. En marzo de 1980, Norris se declaró culpable y fue sentenciado a prisión perpetua por cinco cargos de homicidio en primer grado, además de cargos por violación, secuestro y otros crímenes. Gracias a su confesión y por ayudar a encontrar los cuerpos, evitó la pena de muerte. Por su parte, Vittaker afrontaría el juicio en 1981. Se declaraba inocente y él se defendió a sí mismo. No hay mucho para decir sobre este juicio, ya que las pruebas en su contra eran abrumadoras. Sobre todo la grabación de la última víctima, la cual fue conservada. Fue reproducida en el juicio y todas las personas que la escuchaban tuvieron que salir a la mitad porque no podían soportar oírlo. La defensa de Vittaker básicamente fue decir, yo no fui, fue Norris y otra persona. Lo cual, como se imaginarán, no dio mucho resultado. Finalmente, Vittaker fue sentenciado a pena de muerte. Como ya sabrán, las personas que son sentenciadas a la pena de muerte no es que mueren inmediatamente, sino que pasan varios años en lo que es catalogado como el corredor de la muerte, ya que antes de ejecutar la pena deben pasar muchas instancias de apelación y demás burocracias legales. De hecho, la mayoría termina muriendo antes por causas naturales, más que por ser ejecutados. Tal fue el caso de Vittaker, que murió en diciembre del 2019, hace unos años de cáncer, mientras que Norris murió dos meses después de causas naturales. Es decir, prácticamente se murieron juntos. Pero bueno, eso es todo por hoy. Ese fue el caso de los asesinos de la caja de herramientas. Si quieren recomendarme más casos, pueden hacerlo ahí abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, me despido. Acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!